Este es el recorrido. Nuestra Madre Santísima está en la región Tungareo. Vamos saliendo de la parroquia de Contepec. Vamos a la parroquia de Buenavista. Allí estará unos días. Y posteriormente se irá a Tungareo. ¡Se los dije! ¡Se los dije, hijo de su puta madre! ¡Se los dije! Y algo muy significativo, aparte del ritual, sin precauciones, masivo. Dice que el señor Ragavendra, un santón religioso que está en la Cumbamela, en la ciudad de Jaridwar, dijo que, ¿acaso no son los desfiles electorales eventos de diseminación del virus? ¿Y por qué están abiertas las tiendas de licor? ¿Acaso ellos no diseminan el virus? La Cumbamela, ¡Gracias! Los enfermos asintomáticos, los enfermos hiperreligiosos y los enfermos supercontagiadores son casos paradigmáticos en el caso de la pandemia del COVID-19. A un año de la pandemia del COVID-19 estamos ya listos para entender ciertos datos acerca de la dinámica de esta pandemia y de las pandemias a futuro. Tenemos el caso de las personas que se pueden enfermar están conscientes de su riesgo y de las personas que se pueden enfermar pueden contagiar a otros pero de alguna manera no están conscientes de los riesgos que implica su conducta en el medio social. Uno de los casos paradigmáticos para enfermos asintomáticos es el primer caso de contagio por enfermo asintomático en Alemania denunciado el 28 de enero del año 2020. Una mujer china de Shanghái viajó a Alemania por negocios entre enero 19 y 22. No tenía síntomas, contagió personas en Alemania y la mujer mostró síntomas al regresar a China. El siguiente paradigma que estudiamos en esta presentación es el caso 31 de Corea del Sur. El paciente 31 de Corea del Sur el 18 de febrero del año 2020. Una mujer de 61 años contagió a los miembros de la iglesia secretivista de Shincheonji en Daegu, una especie de secta cristiana. Para ese tiempo, la cantidad de enfermos de esta iglesia representaba casi el 40% de los casos reportados en Corea del Sur. Miles de llegados a la iglesia se contagiaron y el líder fue capturado en agosto de 2020 por ocultar información en ese particular caso. El tercer paradigma es el de los enfermos super contagiadores. Este es el caso de Punjab, India, el 27 de marzo de 2020. Un hombre de 70 años religioso, misionero religioso, omitió tener cuarentena después de visitar Italia. Obligó a 40 mil personas a tener cuarentena en la India y el hombre falleció teniendo 70 años debido al COVID-19. En el sitio web biorxib.org hay un estudio firmado por Gómez Carvalla, Xavier Bello, Jacobo Pardoseco, Martiñón Torres y Antonio Salas. Este estudio fue publicado en formato PDF y hay un abstract aquí donde dice que los super contagiadores pueden ser detectados debido a que en el genoma del COVID-19 presente en algunas poblaciones se observan episodios de cuello de botella. La Universidad Rutgers del estado de Nueva Jersey nos ayuda a entender que es un super contagiador. E indica que históricamente uno de los eventos de la Casa Blanca el año 2020 presidido por el presidente en ese tiempo Donald Trump se considera un evento de super contagio. El investigador Perry Halkitis citado por el sitio web rogers.edu dice que no necesariamente la cantidad de personas que asisten a un evento define que es un evento de super contagio. Lo mismo puede ser una fiesta de cumpleaños donde hay 10 personas o a una fiesta de matrimonio donde hay 100 personas. Adicionalmente la Universidad Rutgers.edu nos dice que un super contagiador puede ser cualquier persona que tiene una carga viral alta y que por algún motivo no está consciente de esa carga viral y puede diseminar esta carga viral sobre una población bastante grande. Las personas que se rehúsan a aislarse conociendo que tienen la infección de cualquier virus se pueden convertir en super contagiadores en cualquier momento. Y la relación que hay entre la persistencia de los genomas del COVID-19 y el fenómeno de los eventos o personas super contagiadoras nos lleva a tomar en cuenta el problema que abordaremos más adelante en otro video de las variantes del COVID-19 a lo largo y ancho del mundo. El sitio web today.com nos explica en forma gráfica las variantes que están presentes para el 6 de abril del año 2021 en Estados Unidos. En verde la variante del Reino Unido. En amarillo la variante del Reino Unido y las variantes brasileñas en combinación. En color naranja las variantes del Reino Unido y sudafricana. Y en color gris las variantes del Reino Unido brasileñas y sudafricanas. En el siguiente segmento vamos a mostrar cómo los niños infectados con COVID-19 en un estudio se reveló que el 60% de los niños infectados presentan síntomas, mientras que el 40% son asintomáticos. De la misma manera en el caso de adultos infectados con COVID-19 en otro estudio y en otro país se manifestó que el 14% de los infectados presentan síntomas y el 86% son asintomáticos. Y en otro caso, en otro estudio, en otro lugar se reveló que de los casos de infectados por COVID-19 el 8% son conocidos y están documentados por el sistema de salud, mientras que el 92% incluso el 92% son casos de personas que se han enfermado, que son desconocidas y que no están documentadas por ningún sistema de salud. Según el sitio web uchealth.org, un estudio reciente encontró que el 40% de los niños que demuestran ser positivos a COVID-19 fueron asintomáticos. Según el sitio web news-medical.net de Inglaterra, el 86% de los pacientes de COVID-19 en el Reino Unido no tienen síntomas, no muestran síntomas y que muchas personas desarrollan únicamente síntomas moderados o muy leves. El sitio web advisory.com para el 1 de junio del año 2020. También la noticia indica que el daño al sistema inmune relacionado con el COVID-19 era menos severo en los pacientes asintomáticos que en los pacientes sintomáticos. El problema con los portadores asintomáticos del COVID-19 se resalta en este caso y es que después de haber hecho un escrutinio utilizando pruebas para detectar anticuerpos, se determinó que en el estado de Indiana en Estados Unidos, por lo menos la cantidad de personas que han estado infectadas con el COVID-19 es 11 veces la cantidad de personas que oficialmente se han registrado. En este mapa presentado por el sitio web del New York Times y actualizado al 30 de abril del año 2021 se muestra en forma gráfica con colores de más claro a más oscuro el porcentaje de personas arriba de 18 años que están completamente vacunados. Y podemos ver que en el país con mayor tecnología del mundo o por lo menos del hemisferio occidental aún hay lugares que tienen datos insuficientes. En el sitio web sciencedirect.com se muestran los resultados de una encuesta para determinar el grado de aceptación a la vacunación contra el COVID-19. Y se hace la acotación de que se debe trabajar sobre que la persona acepte las razones por las cuales se debe vacunar. El esquema que presenta este estudio viene más o menos de la siguiente forma. El promedio de aceptación general de la vacuna contra el COVID-19 es del 67%. Los hombres aceptan más la vacuna que las mujeres. Los adultos mayores de 55 años aceptan en mayor proporción la vacuna. El grupo étnico, los asiáticos son los que aceptan en mayor proporción la vacuna y los afroamericanos los que la aceptan en menor proporción. Las personas graduadas de universidad o de college aceptan en un 75% mientras que las personas no graduadas de high school aceptan la vacuna solamente en un 60%. En el caso de los negacionistas y las personas que por distintos motivos niegan ya sea la existencia o el peligro del patógeno COVID-19. Tenemos ya los primeros reportes y estudios desde el 1 de abril de 2020. 16 de agosto de 2020, 17 de noviembre de 2020, 19 de noviembre de 2020 e incluso 16 de diciembre de 2020. Y personas que por motivos políticos se dedican a trincherarse sobre el hecho de que este patógeno no es un problema serio para los países. A un año de la pandemia en Estados Unidos, reporta el sitio web khn.org sobre si tomarían la vacuna el 50 a 70% dice sí. Los afroamericanos y los hispanos, ellos están menos dispuestos a vacunarse. Los afroamericanos y los hispanos, ellos están menos dispuestos a vacunarse.